El sábado 7 tenemos una carrera en pista, la carrera oficial de la Confederación que empieza en este... vamos a correr de acá de Melo, voy yo, y va a ir Jorge del Pino que vamos a correr 10.000 metros en pista. Vamos a prepararnos para la maratón que viene después de eso. Es un levantamiento de la pre-temporada, vamos a empezar con eso para hacer un poco de velocidad, para levantar el ritmo. Lo principal que queremos hacer ahora este año es hacer la maratón de Montevideo que son 42 kilómetros, la maratón que hay internacional, la primera organizada por la Confederación, y bueno, vamos a tratar de representar lo mejor posible entonces estamos preparando con esta base, empezando a preparar todo para la maratón. ¿Cuándo parten para allá? Vamos el viernes, nos vamos a quedar en Montevideo, tenemos el sábado en la pista y el domingo tenemos la carrera del Día Internacional de la Mujer, 4 kilómetros donde van a correr, aparte de mí, van a correr dos chiquilinas, una de 14 años corre los 4 kilómetros y la otra va a correr un kilómetro porque es menor de 14. Todo en representación de Boca Junio. Exactamente, vamos a llevar la bandera de Boca para representar y vamos a tratar de hacer lo mejor posible.